Hola, bienvenidos al sorteo 4057, estamos en Chance el Dorado Mañana y para hoy jueves 28 de octubre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatolo. Encuentre los promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Hoy el ganador es el número 4, 4, 5, 8. Resultado 4458, 4458, número ganador. Delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y los felicitamos, lo invitamos también a jugar su chance legal y jugarlo en Pagatodo para Todos.